Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestra serie de la epístola a los romanos en el capítulo 1 versículo 14 Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación Así que abramos nuestra biblia en capítulo 1 de los romanos versículo 14 El evangelio es poder de Dios para salvación como es el versículo 16 Hoy vamos a estudiar el versículo 14, 15, 16 y 17 Este es el número 4 de la serie Dice la biblia, romanos 1 14 A griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor Bueno, número 1, aprendemos 3 cosas de este versículo Número 1, a griegos y a no griegos Los romanos y los griegos dividían el mundo entre griegos a lo que ellos consideraban gente culta y la gente educada Y a no griegos, los que son los bárbaros, la gente incivilizada Así que luego nos dice, segunda cosa, a sabios y no sabios La palabra sabios es la palabra sofos, S-O-P-H-O-S Sofos, con conocimiento, no sabios, cuando dice a sabios Sofos, no sabios, anoetes en griego Anoetes, esta palabra significa insensatos Que no usan la mente, tontos Y número 3, la tercera cosa que aprendemos de este versículo Vemos nosotros que dice, soy deudor Soy deudor A griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor Pablo se sentía deudor de todos ellos Griegos, no griegos, sabios, no sabios Todos los cristianos, hermanos, debemos de considerarnos deudores Le debemos al Señor, a toda clase de gente Por causa de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario A nadie le hacemos un favor de predicarle la palabra A nadie le hacemos un favor por compartirles la palabra A nadie le hacemos un favor por expresar la palabra de Dios Lo que dice la palabra de Dios A nadie le hacemos un favor, dice Pablo Somos deudores, somos deudores Ahora vamos al capítulo de Romanos Versículo 15 que nos dice Así que En cuanto a mí Pronto estoy A anunciaros El Evangelio también a vosotros Que estáis en Roma Amén Así que Los que pertenecemos A la clase de Pablo Si usted se considera una persona De la clase de Pablo Un creyente en el Señor Una persona Enamorada del Señor Ferviente del Señor Siempre Está intentando Y siempre Estar listos Para sufrir por el Evangelio Por eso dice Pablo Pronto estoy A anunciaros el Evangelio También a vosotros Que estáis en Roma Siempre que Pablo Pensaba En ir a Roma Y sabía que Había que Su vida Peligraba De hecho Recuerden que fue Apresado Para ser llevado A Roma Y fue en Roma Donde llegó A compartir el Evangelio De Cristo Pero desde la cárcel Dice en 1 Corintios Capítulo 9 En el versículo 16 Dice Pues si anuncio El Evangelio 1 Corintios 9 16 Y 17 Pues si anuncio El Evangelio No tengo Por qué Gloriarme Porque me es Impuesta Necesidad Y hay de mí Si no Anunciaré El Evangelio Por lo cual Si lo hago De buena voluntad Recompensa Tendré Pero si de mala voluntad La comisión Que me ha sido Encomendada Bueno Hemos tenido Un problemita Para Poder publicar Los versículos Bíblicos En estos días Se nos ha estado Trabalando un poquito La computadora Para este El sistema Para esto Para estas Grabaciones Pero bueno Qué bueno Que me pueden Seguir Ahí desde Sus miradas Y también En sus Biblias Recuerden Siempre tener Un cuaderno Una pluma Una lapicera Un lapicero Para escribir Anotar Un cuaderno Que diga Romanos La epístola A los romanos Para poder Ustedes Crecer En la gracia En el conocimiento De nuestro señor Jesucristo Así que Veamos nosotros Que Pablo Decía Estoy Para anunciarles El Evangelio A ustedes Que están En Roma Bueno Vamos ahora Al tema De este De esta mañana Dice En el versículo Dieciséis Romanos Uno Dieciséis El versículo Central De esta cuarta Parte De este De este De este tema El día de hoy Dice Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es Poder de Dios Para salvación A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Dice No me avergüenzo Del Evangelio Ahora Es posible Que haya Cristianos Que se avergüenzan Del Evangelio De compartir Las buenas Nuevas De salvación Es posible Es posible Que tú Te puedas Apenar Y te puedas Avergonzar Y te sientas Intimidado Por la gente Cuando les compartes Las buenas Nuevas De salvación ¿Cómo es posible? Una persona Que está Enamorada Una persona Que tiene Una novia Un novio Y está Completamente Enamorada De su novia Es una persona Que se le distingue Porque siempre Está hablando De la novia Y con los primos Y con los amigos Y a donde quiera Que va Habla de la novia Hasta hay gente Que le dice Oye Ya háblame De otra cosa No hablas más Que de tu novia De Panchita Todo el tiempo Así que ¿Por qué? Porque está enamorado ¿Tú estás enamorado De Cristo? Si estás enamorado De Cristo No vas a hacer Otra cosa Más que estar Hablando Todo el tiempo Compartiendo Las buenas Nuevas De tu amado Que es Jesucristo La Biblia dice Que no debemos Avergonzarnos Del Evangelio Pablo decía No me avergüenzo No me da vergüenza El Evangelio El Marcos Capítulo 8 Versículo 38 Nos dice La Biblia Porque el que Se avergonzare De mí Y de mis Palabras En esta generación Adúltera Y pecadora El Hijo Del Hombre Se avergonzará También de él Cuando venga En la gloria De su Padre Con los santos Ángeles Entonces Vemos nosotros Que el que se avergonzare Verdad Y de mí De estas palabras En esta generación Adúltera El Hijo Del Hombre También se avergonzará Cristo también Lo dijo El que me niega Delante de los hombres Yo le negaré Delante de mi Padre Que está En los cielos En segunda de Timoteo Podemos nosotros Leer en segunda de Timoteo En el capítulo Uno En el versículo Ocho Que nos dice Dice Le dice Pablo a Timoteo Por tanto Timoteo No te avergüences De dar testimonio De nuestro Señor Ni de mí Preso suyo Sino participa De las aflicciones Por el Evangelio Según el poder de Dios Amén Ahora vamos a ver Lo que dice El versículo 12 Dice Por lo cual Asimismo Padezco esto Pero no me avergüenzo Porque yo sé A quien he creído Y estoy seguro Que es poderoso Para guardar mi depósito Para aquel día Tú sabes En quien has creído Pablo dice No me avergüenzo Porque sé En quien he creído Y luego nos dice En el versículo 15 Del mismo capítulo Segunda de Timoteo 1.15 Nos dice Ya sabes esto Que me abandonaron Todos los que están En Asia De los cuales Son figelo Y ermógenes Bueno Podemos nosotros Encontrar aquí Que dos hombres Se avergonzaron De Pablo Se avergonzaron De Cristo Y abandonaron Al apóstol Pablo Es triste Triste Que por el resto De la historia Y de la eternidad Figelo Y ermógenes Estos dos hombres Siempre se van Van a ser recordados Por algo Por haber traicionado A Pablo Por haber abandonado El camino De la fe Que triste Herencia Verdad Dejaron estos Dos hombres Así que El mundo Está envuelto En el ateísmo En la evolución En la mentira Las filosofías La inmoralidad Y todas las corrientes Filosóficas Del pensamiento Humano Que van en contra Del mensaje De Jesucristo Tenemos una verdad Hay que proclamar Esa verdad Hay que predicar Esa verdad No te quedes callado No te avergüences Del evangelio Entonces Aprendemos Número uno Ya lo vimos No me avergüenzo Del evangelio No me avergüenzo Del evangelio Número dos ¿Por qué no me avergüenzo Del evangelio? Porque dice la Biblia Porque es poder Es poder Poder de Dios Para salvación Amén Dios escogió Que en este mensaje Estuviera contenido El poder Para salvar Miren que los que Predican el evangelio Los que comparten El evangelio Los que le hablan De Cristo Al taxista Al jardinero Al Uber A este A sus trabajadores A su muchacha A su sirvienta Toda esa gente Que comparte Que predica El evangelio Se está moviendo En una dimensión Espiritual Que yo le llamaría La dimensión Del poder de Dios La dimensión Del poder de Dios No me avergüenzo Del evangelio Número uno Número dos ¿Por qué? Porque es poder De Dios Y esta palabra La dice con una firmeza Pablo es el poder De Dios Quiere vivir En el poder de Dios Predique el evangelio Involúquese en el evangelio Comparte el evangelio De para la gente Que estamos predicando El evangelio De Cristo Apoye la obra De Dios ¿Qué sería Sin su apoyo? Sin sus oraciones Sin poder llegar A estas transmisiones A estas cámaras A estas luces Y poder llegar Y poder llegar a tantas Miles de personas Si no hubiera gente Que aporta Que da Que cree Viva el evangelio Predique el evangelio Comparte el evangelio De para el evangelio De para la obra De Dios Y viva en esa dimensión Espiritual Que se llama La dimensión Del poder De Dios Para salvación Así que en Hebreos 4.12 Vamos a encontrar Más de este poder En Hebreos 4.12 Nos dice La palabra De Dios Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Amén Así que podemos Nosotros Encontrar Tremendas Enseñanzas En este versículo Que nos habla Y nos dice Que la palabra De Dios Es viva Es eficaz Es más cortante Que una espada De dos filos Es divisora Y aquí aprendemos Que la palabra De Dios Es viva Que significa Constante Constante Y activamente Viva Eficaz Dadora De poder La palabra Es dadora De poder Afilada Más que una espada De dos filos Afilada Más cortante Que una espada De dos filos Divisora Porque divisora Y dice la Biblia Penetra hasta La división Del alma Y del espíritu Que son las dos Partes Invisibles E inmateriales Del hombre Divide De las coyunturas Y los tuétanos Donde las coyunturas Permiten los movimientos Externos Y los tuétanos Son la vida Oculta Pero vital Para los huesos Perspicaz La palabra De Dios Es perspicaz Discriminante Y juzgadora Con respecto A los pensamientos Y a las intenciones Del corazón Porque es la palabra Que juzga A los hombres Y no nosotros A la palabra De Dios Amén Así que La Biblia Nos dice Que la palabra De Dios Es poder De Dios Esta palabra Poder Es la palabra Dunamis Que significa Poder sobrenatural Cuando yo predico El evangelio Estoy predicando Un poder Sobrenatural Número tres Nos dice Regresamos a romanos Donde nos dice Aquí la palabra De Dios En el capítulo Uno En el versículo Dieciséis Seguimos Y aprendemos Repito Tres cosas Del versículo Dieciséis Porque no me avergüenzo Del evangelio Número uno No me avergüenzo Del evangelio Dos Recuerdan ¿Por qué? Porque es poder De Dios Para salvación Número tres Apúntele A todo aquel Que cree Al judío Primeramente Y también Al griego Al judío Primeramente Y también Al griego El único requisito Para la salvación Es creer Es un regalo De Dios Cuando tú Predicas de Cristo Compartes de Cristo Ministras De Jesucristo La gente Tiene dos opciones Una Creer Dos Rechazar No creer Yo creí Hace muchos años En Cristo Le di mi vida Le di mi corazón Le pedí que me perdonara Mis pecados Y creí con todo Mi corazón Y me arrepentí Sabiendo que era Un miserable Pecador Así que La Biblia nos dice Que el único requisito Para la salvación Es creer Lo que Dios hizo Por nosotros En la cruz Del Calvario Si leemos nosotros En Primera de Juan En el capítulo Cinco En el versículo Diez Que nos dice El que cree En el Hijo De Dios Tiene el testimonio En sí mismo El que no cree A Dios Le ha hecho Mentiroso Porque no ha creído En el testimonio Que Dios Dios ha dado Acerca de su Hijo Y este es el testimonio Que Dios Nos ha dado Vida eterna Y esta vida Está en su Hijo Siguiente versículo El que tiene al Hijo Tiene la vida El que no tiene Al Hijo de Dios No tiene la vida Así que es Precioso También lo que nos dice Juan 3.16 Juan 3.16 Que nos dice Así La Biblia Porque de tal manera Amó Dios al mundo Juan 3.16 No primera de Juan Juan 3.16 Ahí está Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado A su Hijo Unigénito Para que todo Aquel Que en él cree No se pierda Mas tenga Vida eterna Que hermosa Es la palabra De Dios De tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado Su Hijo Unigénito Y bueno Finalmente Dice En Romanos Capítulo 10 Versículo 9 Ahí dice así Que si Confesares Con tu boca Que Jesús Es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Le levantó De los muertos Serás salvo Amén Así que Es importante Entender esto El que Cree En el Hijo Tiene la vida El que no cree En el Hijo No tiene la vida Estas cosas Escrito a vosotros Que creéis Que creéis Que han decidido Creer En el nombre Del Hijo De Dios Para que sepáis Que tenéis Vida eterna De tal manera Amó Dios al mundo Que dio A su Hijo Para que Todo aquel Que en el cree Todo aquel No haya acepción De personas No hay división De personas No hay unos Sí y otros No Es un evangelio Tenemos un libre Albedrío Nosotros Decidimos Somos Consecuentes De las acciones Que tomamos Todos los días Sembramos Cosechamos Lo que sembramos Por esto Es importante Entender esto Que la salvación Es para todo Es para ti Es para mí Para todo aquel Que cree Así que Si confesares Con tu boca Jesús es el Señor Y creyeras En tu corazón Que Dios Te levantó De los muertos Serás salvo Dice la palabra Serás salvo Salvo de qué Del infierno Hay un infierno En el centro De la tierra Que arde Con llama Y con azufre Donde la llama Nunca puede ser Apagada Dice la Biblia Donde arderán La eternidad Todos aquellos Que rechazan Creer En este mensaje Que les estoy predicando Esta noche El mensaje De salvación El mensaje Del poder De Dios Para salvación Hay gente Que lo va a rechazar Y hay gente Que se va a condenar Y se va a ir al infierno Por el resto De la eternidad Y hay muchos Que se van a ir Al cielo también Porque decidieron Creer Y darle su corazón A Jesucristo Así que Creer No es una fe Intelectual Sino una fe Del corazón Ven a Jesús Hoy Ábrele tu corazón Tú que estás viendo Quizás este programa O este Esta predicación A lo mejor hay uno Que está escuchando Y está Está tu Tu familiar Ahí en el baño O en la sala Y de reojo O está escuchando De lejos Este mensaje Aún de lejos Dios te está alcanzando Y Dios te está hablando Y te está diciendo Tienes que creer Tienes que depositar Tu fe Tu confianza En mí Ábreme tu corazón Arrepiéntete de tus pecados Acéptame en tu corazón Para que yo entre a tu corazón Y te pueda dar vida eterna Te pueda salvar de tus pecados Y te pueda perdonar Así que Los judíos Regresamos a Romanos Capítulo Uno Donde nos dice La palabra De Dios Que la salvación Romanos Uno Dieciséis Que nos dice Porque no me avergüenzo Del evangelio Porque es poder de Dios Para salvación Y dice a todo aquel Que cree Y luego dice Y con esto vamos a terminar Al judío Primeramente Y también Al griego Ahora ¿Por qué al judío Primeramente? Porque bueno Entendamos que Los judíos No salvan La nación judía No salva a nadie No lleva a nadie Al cielo Y no por ser judío Alguien se va a ir al cielo Todos necesitan Recibir a Cristo Arrepentirse de sus pecados Y aceptar a Jesús En su corazón Para irse al cielo Pero la salvación Viene de los judíos ¿Por qué? Porque la salvación Vino a través De la Del 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 El judaísmo Cristo viene De los judíos Así que Esto es importante Entenderlo Y Todos nosotros Al judío Primeramente Y también Al griego Y primeramente Dice al judío Porque primero vino A lo suyo Pero los suyos No le recibieron Mas a todos Los que le recibieron Les da potestad De ser llamados Hijos de Dios Al judío Porque nos dice Romanos 9.3 Porque deseara Dice Pablo 9.3 Y vamos a ver Hasta el versículo Hasta el versículo 4 Dice Porque deseara Yo mismo Ser anatema Separado de Cristo Por amor Por amor a mis hermanos Los que son mis parientes Según la carne Que son israelitas De los cuales son La adopción La gloria El pacto La promulgación De la ley El culto Y las promesas Todo vino De los judíos En ese momento Y vemos que La salvación Los pactos Las promesas Todo vino a través De los judíos El culto El templo Etcétera La adoración Cristo vino A los suyos En Juan 1.11 Nos enseña La Biblia Este Esta revelación Que dice A los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Y es cuando Más adelante Dice Mas a todos Los que le recibieron ¿Verdad? Les da potestad De ser llamados Hijos De Dios Entonces Vemos nosotros Que vino A los suyos Pero los suyos No le recibieron Así que Hay Personas Que no le reciben Hay gente Que si le recibe Pero los suyos Vino Y los suyos No le recibieron Los apóstoles Tenían que ser testigos La Biblia Nos dice También comenzando Desde Jerusalén Comenzando Con los judíos Y esto No quiere decir Que En la presente Dispensación Que estamos viviendo Debamos evangelizar Nada más A los judíos No Esto no está enseñando La Biblia Pues esto Sucedió Al principio ¿Verdad? Cuando se predicaba Las sagradas escrituras En Romanos 3.22 ¿Verdad? Que nos dice En Romanos 3.22 La justicia De Dios Por medio De la fe En Jesucristo Para todos Los que creen En él Porque no hay diferencia Dios no hace Diferencia Entre judíos Entre griegos Entre gentiles Árabes Chinos Japoneses Mexicanos Hondureños Argentinos Colombianos Venezolanos Dios no hace Dios no hace distinción El evangelio No es para los judíos No entendamos mal Este versículo Cuando dice Y habla de los judíos Sino que es para Toda la humanidad En Gálatas Gálatas Capítulo 3 En el versículo 8 Gálatas 3 3.28 3.28 Nos dice Ya no hay judío Ni griego No hay esclavo Ni libre No hay varón Ni mujer Porque todos vosotros Sois uno En Cristo Jesús Y finalmente En Efesios Capítulo 2 Versículo 17 Que nos dice Y vino Y anunció Las buenas nuevas De paz A vosotros Que estabas lejos Y a los que estaban Cerca Amén Y bueno Finalizamos Con el versículo 17 Que hermoso tema Al día de hoy Versículo 17 Dice Porque en el evangelio Romanos 1 17 En el evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Y para fe Como está escrito Mas el justo Por la fe Vivirá Porque en el evangelio Aprendemos una cosa aquí Porque en el evangelio La justicia de Dios Se revela Por fe Y para fe Aquí la palabra Justicia Porque el evangelio Porque el evangelio Porque en el evangelio La justicia La palabra justicia Es Dica Yosune Dica Yosune Dica Conca De kilo Dica Yosune Y significa Lo que es correcto Porque en el evangelio Lo que es correcto De Dios La justicia De Dios Lo que es justo Saben ustedes Que esta palabra Justicia Porque en el evangelio La justicia De Dios Se revela Por fe Esta palabra Justicia Solo aparece En el nuevo testamento 92 veces De las cuales 36 veces Únicamente En el libro En la epístola A los romanos Nosotros tenemos Un concepto A nuestros ojos De lo que es correcto Y lo que no es correcto Pero a los ojos De Dios La mayor parte De las cosas Que consideramos Correctas A sus ojos No son correctas Nuestra justicia No es la misma justicia De Dios Nunca olvidemos eso Lo que es correcto Y lo que es justo No puede ser Determinado por el hombre Sino Solo puede ser Determinado Por Dios Esto nos lo enseña Lucas capítulo 16 Versículo 15 Lucas 16 15 Que nos dice Entonces les dijo Vosotros Sois Lo que es Lo que Os justificáis A vosotros mismos Delante de los hombres Mas Dios Conoce Vuestros corazones Porque lo que los hombres Tienen por sublime Delante de Dios Es abominación Nuestra justicia Es abominación Para Dios Hay tanta injusticia En la tierra Tanta maldad En la tierra Aquí se nos habla De la justicia Que le pertenece A Dios Como un atributo Como un atributo Eh Sino la justicia De Dios Que le Aquí se nos habla De Aquí se nos habla Perdón Aquí se nos habla No De la justicia Que le pertenece A Dios Como un atributo Aquí se nos habla No de la justicia Que le pertenece A Dios Como un atributo Sino la justicia Que Dios Le da Y le imputa Al hombre A través De su fe En Cristo Jesús El creyente Es aceptado Por Dios Como justo Por causa De lo que Cristo Hizo Por nosotros En la cruz Del Calvario Y esta justicia No se alcanza Por las obras Esta justicia Se alcanza Por la fe La justicia De Dios Que se revela Desde el cielo Que vamos a estudiar También en los versículos Más adelante Cuando lleguemos A lo que es La ira de Dios La justicia De Dios Se revela Desde el cielo Contra toda Impiedad E injusticia De los hombres Que detienen Con injusticia La verdad Dios les bendiga Y nos vemos En la próxima lección La paz del Señor Este con ustedes Gracias 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 Gracias